Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor Ministro Moroni, por su presencia en esta comisión. La verdad es que son muchas las preguntas que tenemos, pero bueno, voy a tratar de resumir en el escaso tiempo que nos toca. En primer lugar, sobre el trabajo en negro o no regularizado. Quiero saber si el gobierno tiene hecho un estudio para saber la cantidad de personas que están en esta situación y cuál es la situación que están cada una de ellas. En segundo lugar, cuáles son las medidas que se pretende adoptar para poder lograr la formalización de estas relaciones laborales. En segundo lugar, quisiera preguntar si tienen en la agenda algún programa de beneficios para la generación de nuevos puestos de trabajo. En tercer lugar, qué medidas de ayuda o subsidios tienen para cuentapropistas, autónomos, independientes y los monotributistas de las categorías C y D. Por último, con relación al decreto 367 del 2020 de riesgo de trabajo, la verdad es que es poco feliz el artículo 1 cuando habla de considerar al COVID o al coronavirus como una enfermedad profesional en el sentido de presuntivamente no es, la verdad, una sección muy feliz. Y me pregunto que solamente es beneficioso para aquellos trabajadores en relación de dependencia. Pero hay, por ejemplo, sectores de trabajadores de la salud que sabemos muy bien, no tienen relación de dependencia, tienen locaciones de servicios, hay residencias o residentes, hay pasantes, y ellos no tienen un trabajo en relación de dependencia o formal, por lo cual estarían fuera de la protección de esta ley de riesgo de trabajo. Y en relación a esto también, preguntar cuál es el motivo por el cual se exime a las ART de no pagar las consecuencias de las afecciones o lesiones que queden como producto del COVID-19 y que queda para ser reclamado a través del fondo fiduciario, que sabemos todos un trámite engorroso que significa poder concretarlo, y mientras tanto la persona queda sin cobertura y sin posibilidades de cubrir las lesiones o afecciones que queden después de haber sufrido el coronavirus. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada.